hola hermosas creadoras amigas en este día vamos a estar trabajando en un nuevo proyecto como pueden ver vamos a estar haciendo esta vaquita y bueno lo primero que voy a hacer vamos a trabajar en lo que va a ser el jumper de la vaquita y voy a estar utilizando hilo cristal y vamos a utilizar la puntada de red o también conocida como puntada de estrella o puntada estrella la idea es hacer una red sí entonces vamos a ver cómo vamos a hacerla y verán que es muy fácil bien amigas vamos a estar trabajando hilo cristal una hebra bien aquí yo ya tengo fijado mi hilo y voy a hacer líneas verticales dependiendo de su gusto amigas esta puntada la podemos hacer pegadita y más separado dependiendo el proyecto que haremos en cuanto a esta por ejemplo de esta figurita tiene para darle la forma al dibujo tiene esta línea acá pero esa amiga la podemos tapar si no hay ningún problema ahí vamos a pasar la línea porque cuando ya terminamos el dibujo y bueno por lo menos yo siempre trato de hacerle un delineado entonces en ese delineado vamos a hacer esta línea acá verdad para irle dando lo que es la forma de la vaquita ahora lo que voy a hacer es hacer en sentido horizontal lo vamos a llenar todo todo lo que está en sentido vertical ahora vamos a hacer otra vez vamos a dejar o a tratar de dejar el mismo espacio y vamos a hacer en sentido horizontal deje este espacio porque aquí le voy a hacer como un parche citó continuamos con nuestra vaquita y nuestra puntada de red estuve ocupando está y lo matizado este color un rosadito un rosadito matizado ahora cambie de hilo y voy a ocupar este rosadito tierno un rosadito pastel y siempre voy a estar ocupando de una sola hebra aquí ya tengo fijado mi hilo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a hacer es vamos a agarrar todas las líneas verticales así miren ahí y ahí ya tenemos la primera entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar todas las líneas verticales pero en sentido diagonal así así aquí está la primera vamos la segunda aquí la siguiente sería esta de acá arriba y en sentido diagonal así vamos a ir avanzando vamos a jalar un poquito a tensar la hebra ahora ahora ya está aquí ya pasé por aquí vamos a la siguiente línea y la de arriba entonces sería esta miren miren aquí la siguiente aquí la siguiente aquí la siguiente acá hasta llegar al siguiente extremos quín allí aquí sería esta miren ahí aquí y aquí como ya llegamos al extremo ahí fijamos y ya aquí y aquí como ya llegamos al extremo ahí fijamos y tensamos la hebra un poquito miren ahí está la primera línea y así haríamos en toda y en cada una de nuestras líneas miren para volver a comenzar aquí miren como aquí terminamos esta línea entonces nuestra siguiente posición sería en el siguiente cuadrito entonces sería aquí ustedes ya cuando estén haciendo esta puntadita ustedes se van a fijar en los cuadritos entonces ahí van a ver dónde es que va aquí miren por ejemplo acá terminé esta este cuadrito entonces sería acá miren y comienzo de acá y empiezo nuevamente ahí miren aquí ahí está otra vez miren dejo esta línea y me paso a la de arriba miren dejo esta de abajo y me paso a la de arriba y al siguiente al siguiente nivel pero a la siguiente línea también miren miren amigas aquí aquí inserté la aguja miren en el siguiente cuadrito aquí ya terminé y voy acá entonces está aquí miren aquí voy a meter la aguja y comienzo nuevamente con toda la línea sigo aquí miren aquí aquí es la de abajo esa es la de arriba ahí miren amigas quiero mostrarles este pedacito de aquí 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 yo vengo vengo de aquí una sola línea miren pero acá si se fijan pudiera terminar aquí en esta parte de acá aquí aquí porque ahí pues también me da como para poder terminar aquí porque en este espacio no tengo donde meter la aguja no hay línea vertical más bien entonces pero aquí hay este espacio y este espacio todavía me da para seguir aquí arriba entonces lo que voy a hacer es meter la aguja aquí como que si hubiera hebra ahí miren un pellizquito nomás solo para sostener la hebra como que si hubiera línea vertical ahí miren y ahí ya se sostiene la hebra y aquí puedo seguir en las que me faltan bueno hermosas creadoras amigas aquí está miren así es como nos queda nuestra puntada de red ahí está en la parte de del brochecito pues le hice una puntadita de relleno y en lo demás pues le hice siempre puntada de red bueno hermosas así es que las espero en la segunda parte de este proyecto amigas si eres nueva en este arte y quieres hacer esta puntadita no te preocupes empieza a practicar puedes practicar en espacios pequeños y con la práctica pues ya vas a ver cómo es muy fácil bueno hermosas creadoras espero les haya gustado y ya sabes comparte este vídeo para que nuevas amiguitas puedan integrar este bello grupo así que hermosas creadoras las espero en la segunda parte y si no estás suscrita a este tu canal suscríbete a bordado yarixa y un poco más hasta luego y